¡Argentina! 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 Este relato homenaje a los trabajadores de la salud de la República Argentina. Hoy, 28 de septiembre, la Peña Franco Armani de Neuquén, junto con su sede de Aluminé, en el Día del Hincha de River, brinda este sincero homenaje. Llegamos a un punto crítico donde la vida y la muerte se juegan a suerte. En una cadama de hospital, ¿será en el Volker Roldán? O también en el Horacio Heller, quizás en el Hospital Provincial de Neuquén, Doctor Castro Rendón. Héroes de profesión, médicos camilleros, terapistas, enfermeros que evalúan y salvan vidas, sin rendirse al sueño, al cansancio, a la indiferencia. Toma la batuta al personal de limpieza en laterales y pasillos. Reciben la orden los administrativos, reparten indicaciones al médico clínico que evalúa y ordena la situación. Está listo el terapista, pronto a hacer su ingreso, atento a su deber, enfermeras, enfermeros que fervorosamente levantan el ánimo del paciente. ¡Sí! Se festeja, camillero con el chofer de ambulancia, lo lograron. La vida se agradece, se celebra, gracias. Gracias, gracias entre todos. Los trabajadores del sistema de salud logran vencer al COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!